Buenos días mis alumnos del tercer grado. Quien les habla es la mesa Amparo Ramos. Conmigo haremos hoy en la clase de razonamiento matemático. Y en la clase 2 se trata acerca de secuencias gráficas. Aquí les hice un pequeño, una pequeña introducción, un concepto donde nos dicen que las secuencias gráficas son muy divertidas. ¿Por qué son muy divertidas? Porque vamos a adivinar qué figura continúa después de la primera figura. Para poder desarrollar cuál es la figura que sigue en esta secuencia vamos a tomar en cuenta de que tenemos que fijarnos siempre en la primera figura. Punto número 1 tenemos, dice, dibujar la última figura de la secuencia. Como ustedes pueden apreciar son triángulos, ¿no? Aquí vemos en el primer triángulo que está dividido en tres triángulos más pequeños. En el segundo, que es el mismo triángulo dividido en tres, pero apreciamos de que un primer triángulo se encuentra sombreado, pintado, ¿no? En la segunda figura. En la tercera figura también vemos otro triángulo más dividido en tres partes, pero esta vez con dos zonas sombreadas. Vemos que aquí está en blanco nuestro primer triángulo, en el segundo tenemos una zona pintada, en el tercer triángulo tenemos tres zonas montadas. Entonces nos dice, dibujar la última figura, ¿no? ¿Cuál es la secuencia que sigue? Vemos que aquí está en blanco, en la segunda tenemos una parte sombreada, aquí tenemos dos partes sombreadas. Entonces, quiere decir que en la tercera debo de pintar las cuatro zonas. Aquí la primera. Aquí la segunda. Y aquí el tercer camión. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. La letra B. Tenemos cuatro cuadrados. En el primer cuadrado ofreciamos cuatro estrellas. Una, dos, tres, cuatro estrellas. En la segunda, apreciamos, vamos bajando. Si ustedes se dan cuenta, si se fijan en la primera tenemos cuatro estrellas. En la segunda ya tenemos una, dos, tres, solamente tres estrellas. En nuestro tercer cuadrado tenemos una y dos estrellas. Entonces, en nuestro cuarto cuadrado, ¿qué figura tendremos? ¿Cuántas estrellitas vendrán en nuestro cuarto cuadradito? Tenemos cuatro, tres, tres, dos, entonces irá una estrella. Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. La letra C. Aquí ustedes ven que todos son círculos. Primer círculo, segundo, tercero, cuarto círculo. En el primer círculo, en la parte de arriba tenemos un subcirculito. En el segundo tenemos uno, dos, un círculo. En el tercero tenemos uno, dos, tres. Entonces, ¿cuántos círculos tendré que poner, subcírculos tendré que poner en el cuarto círculo? Si tengo uno, dos, tres. ¿Cuánto me corresponde? Me corresponderá poner cuatro subcírculos. Uno, dos, tres, y cuatro. El cuarto subcírculo. Así quedaría nuestra círculo. Pasamos ahora al ejercicio D. Tengo también cuatro cuadrados. En el primer cuadrado tengo una estrella de cinco puntas. Tengo una puntita pintada. En la segunda estrella, que también es una estrella de cinco puntitas, ya no tengo solamente una puntita pintada. Tengo una, dos puntitas pintadas. En mi tercer cuadrado, tengo otra estrella también de cinco puntitas, pero aquí tengo una, dos, tres puntitas pintadas. Entonces, en el primero tengo uno, en la segunda estrella tengo dos, en la tercera tengo tres puntitas pintadas. Entonces, quiere decir que en la cuarta figura tendré que pintar el primero, dos, tres, y más cuatro. Una, dos, tres, y la cuarta puntita de la estrella. Esa es la secuencia que continúa en esta figura. Ahora pasamos al punto número dos. Dice, completa la secuencia de las figuras también. Como ustedes pueden ver aquí tengo un cuadrado con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce subcuadratos pequeños. En la segunda igual, en la segunda igual, con doce, pero aquí tengo una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, como ustedes pueden ver, en el primer cuadrado no tengo ni uno, ni un cuadradito pintado. En el segundo tengo tres, en el tercero tengo seis, dos filas pintadas. En el cuarto cuadrado tengo tres filas pintadas. Entonces, ¿cuánto me corresponde pintar aquí en el quinto cuadrado? Si acá tengo la primera fila, segunda fila, tercero, entonces te voy a pintar todo. Y ya no importa, ya así no me voy a pintar para los ojos porque está para desear la menteja. Muy bien. Esta es la siguiente figura que continúa, todos mis cuadraditos pintados. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, al B. También tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadrados. En el primer cuadrado notamos que tenemos solo un círculo. En el segundo cuadrado tenemos dos círculos. Y en el tercero, ustedes pueden empezar, tenemos uno, dos y tres círculos. En el cuarto cuadrado tenemos uno, dos, tres, cuatro círculos. Entonces, en el que sigue, ¿cuántos círculos tendré que dibujar? Si tenemos, si estamos viendo que en el primero tengo uno, en el siguiente dos, en el que sigue tres, en el otro cuarto, ¿no? Y en el último, entonces, continuarán cinco círculos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, sigamos practicando. Ahora pasamos al ejercicio número tres. Dice, coloca el último dibujo de la última secuencia. Vemos cuatro círculos dividido en cuatro sombras. En el primer círculo, vemos que empezamos de la letra A y la recedaria. Tenemos A, B, C, D. En el segundo, ya no empezamos de la recedaria de la letra A. Empezamos de la letra B, C, D, E. Y en el tercer círculo, ya no empezamos tampoco desde la ni de la letra A ni del B. Empezamos C, D, E, F. Entonces, ¿qué continuará en nuestro siguiente círculo? Si vemos que hemos empezado primero de A, luego de B, luego de C. Entonces, en el siguiente, ya no va a ser ni de A ni de B ni de C, sino va a ser D, E, F, G. Esa es la secuencia que sigue en la letra A de nuestro círculo. Ahora pasamos a la B. A ver, recuerden su escarapelita, ¿no? Bueno, ahí fue ahí, era para pintarlo rojo. Ustedes ven, imagínense que es una escarapela, tengo. Tengo blanco, azul, blanco, azul, en el primer círculo. En el segundo tengo azul, blanco, azul, blanco. Y noten aquí en el tercero, se parece bastante a la primera figura. Tengo blanco, azul, blanco, azul, igual a la primera. Bien, entonces, el siguiente, el siguiente círculo, ¿qué noten? Si el tercer suelo primero, el que sigue será igual al segundo. Pintaremos de azul, azul, blanco, y este continúa azul. Listo. Y ese sería nuestro cuarto círculo y la secuencia que continúa. Pasamos al ejercicio segundo. Empieza así. El primer triangulito en un cuadrado, cuadrado abajo. Al siguiente es también el triangulito, pero ya el cuadrado alto no está bajo. Ahora, sube hacia arriba, en el siguiente pasó al tercer triángulo, pero ya no está arriba, baja. Entonces, si ahora yo tengo cuadradito abajo, en mi siguiente triangulito, nunca bajo, pero seguirá como ya. Hemos visto que va, se va moviendo abajo, arriba, abajo. Entonces, ahora me corresponderá en el triángulo a la parte de arriba. Pasamos al cien. Ahora tengo circulito. No tengo circulito arriba, dentro de un triangulito. Círculo arriba, círculo abajo, nuevamente, círculo arriba. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Círculo debajo. Ahora pasamos a estrellita. Tenemos esta estrella lo mismo. Dentro de un triángulo tenemos estrella abajo. Aquí en otro triángulo, estrella hacia arriba. Estrella abajo. Entonces, ahora que me corresponde, estrella en la parte de arriba. Ahora, ¿qué más nos falta completar? Triángulito. Tengo el triángulo, dentro de este triángulo más grande, triángulo arriba. Luego viene el triángulo abajo, dentro de este otro triángulo. Nuevamente, sube, arriba, abajo, arriba. Entonces, ¿qué decir que en el siguiente triángulo? Triángulito y la en la parte de abajo. Bien, mis queridos alumnos, súper fácil nuestra secuencia. Solo es cuestión de fijarse en la primera figura, ver los colores y las figuritas que siguen. Ahora, para que ustedes se inviertan un poquito más en casa, les dejo estos tres ejercicios para que ustedes puedan conseguir la secuencia. En estas figuras geométricas, en la luna dentro del círculo y en estos cuadros de rectángulos.